¿Qué se siente cuando uno se aleja de la gente y estos retroceden hasta que se vuelven motitas y se desvanecen? Es que el mundo que nos rodea es demasiado grande y es el adiós, pero nos lanzamos hacia adelante en búsqueda de la próxima aventura disparatada bajo los cielos. ¡Hola! ¿Cómo están chavitos, chavalonas y mis queridísimos reptilianos? Oigan, lo del inicio tiene una razón, no crean que ya se me zafó un tornillo, tanto. Es una frase sacada del libro en el camino de Jack Kerouac y me gustó mucho como introducción porque creo que tiene mucho que ver con la película que hablaremos hoy. Como ya lo saben, estamos haciendo una serie de video reseñas de las nominadas a Mejor Película en estos próximos premios de los Oscar y ya mencionamos Promising You Woman, pero mencionamos Sound of Metal, también ya mencionamos Judah and the Black Messiah y ahora vamos a ir con una película con un tono totalmente diferente. Ya la dejo de hacer de emoción, les estoy hablando de Nomadland. Nomadland es una película estadounidense del 2020 dirigida por Chloe Zhao y protagonizada por Frances McDormand. De hecho, ella y David Stratham, no sé cómo se pronuncia su apellido, son los únicos actores profesionales y esto tiene una razón que ahorita les cuento, pero primero un poquito de la premisa. Esta película está basada en un libro de Jessica Brother con el mismo nombre y trata pues de una mujer que deja su pueblo natal para recorrer el oeste de Estados Unidos en una camioneta. Y ya específicamente centrándonos en la película, esta es la historia de Fern, una mujer ya de avanzada edad que decide recorrer el oeste de los Estados Unidos en su camioneta sobreviviendo con algunos empleos temporales. Poco a poco vamos descubriendo su historia, por ejemplo, que vivía antes en un pueblo con su esposo pero la fábrica local de la cual pues básicamente le daba vida a todo ese pueblo cerró inesperadamente después de la gran recesión en Estados Unidos y bueno, ese pueblo se convirtió en un pueblo fantasma pero resulta también que su esposo luego falleció así que ella tomó una camioneta y se decidió a recorrer Estados Unidos simplemente sin rumbo alguno. A pesar de que es una película de ficción que a su vez está basado en un libro de ficción tiene varios elementos que la acercan más hacia un estilo más documental. Por ejemplo, esto que les mencionaba antes de que solo hay dos actores profesionales porque los demás que aparecen en realidad son nómadas es decir, gente que vive en sus camionetas y viaja por carretera y se interpretan a sí mismos en la película. Entonces de pronto tenemos escenas muy conmovedoras en la que nos cuentan su historia y cómo es que terminaron donde están. Y hay historias de todo tipo, desde las crueles en las que estas personas terminan así simplemente por ser víctimas del sistema americano de sus fallos en temas de salud, de seguridad social sobre todo a consecuencia de la gran recesión que padeció Estados Unidos por ahí del 2007 al 2010 que provocó que muchos americanos abandonaran sus casas para huir de las deudas monumentales que tenían con los bancos. Pero también están estas otras historias en las que sus protagonistas hartos de la monotonía deciden mandar todo al carajo y en honor a Vicente Fernández, rodar y rodar. ¿Alguien habría pensado que haría un chiste de tío hablando específicamente de esta película? No, ¿verdad? Porque así como las partículas subatómicas yo soy impredecible. Otro de los elementos que la aproxima más al estilo documental es su puesta en cámara. Esta es una de esas películas, digámoslo así, más contemplativas en donde el protagonista no tiene una motivación clara o un conflicto externo que resolver sino que más bien es un acompañamiento para con la cámara ir descubriendo de primera mano cómo es su entorno cómo interactúa con los demás y además para mostrarnos los conflictos internos que tiene nuestra protagonista. Y lo hace con una cámara muy documental que no busca la perfección técnica sino más bien mostrarnos a Fern, digámoslo así en su hábitat natural desde cómo interactúa con su entorno de maneras curiosas o hasta infantiles en el mejor de los sentidos pero también se mete hasta dentro de su camioneta y nos la muestra en sus momentos más incómodos y vulnerables. Hay gente que ha dicho que esta película romantiza el tema de los nómadas en Estados Unidos y no lo sé, no estoy muy de acuerdo. A ver, sí es verdad que existen estos momentos en que te preguntas ¿por qué no hago eso? ¿por qué no dejo mi trabajo godín y me dedico a vivir por la carretera? ¿se les ve muy frescos a mis panas? Porque definitivamente se nos muestran cosas bonitas de esto como la fraternidad que hay entre los nómadas, el maravilloso sentimiento de estar descubriendo cosas constantemente y todo esto pero tampoco es la historia de unos hippies adolescentes viviendo al límite sino que, como decíamos antes se deja claro que muchas de las personas que además son reales terminan ahí como víctimas de sus circunstancias y luego ya aprenden a apreciar las cosas buenas que tiene ese estilo de vida. Por un lado podemos ver la calma en la que viven sin todo ese ruido y contaminación de la ciudad pero por otro también cosas bien injustas como personas que ya deberían de estar muy bien pensionadas personas ya mayores pues trabajando en justo trabajos muy físicos o muy demandantes que pues ya no tendrían que estar haciendo una persona de su edad. Ahora sí tengo que conceder que a veces pecan de ser demasiado cursis sobre todo con el uso de la música que, a ver, es fantástica la banda sonora pero a veces sí siento que sobra por ejemplo hay una escena en donde un músico está tocando su guitarra pero aún así se sigue escuchando ese pianito melancólico y no sé, me da como vibes de querer manipular a la audiencia por medio de la música y eso casi no me gusta. También hay escenas de diálogos que me parecen algo manipuladores porque los siento como simplificados para que una audiencia mayor los pueda entender. Por ejemplo hay un discurso específico que se parece mucho en esencia al de otra película que ya hablamos aquí que es A Ghost Story hablan más o menos de lo mismo pero creo que en una película se aborda de una manera más profunda y en la otra pues como de una más suavizada. Definitivamente no es una película de denuncia incluso me atrevería a decir que es una película poco política si es que eso es posible es decir que no tiene una agenda ideológica tan clara como la pudieran tener otras que están nominadas también a mejor película que en esencia no tendría nada de malo pero no todas las películas tienen que tenerla hay películas que simplemente deciden retratar la realidad y claro que eso dependerá de qué decide retratar y qué no pero al menos para mí no cae en la romantización. Como no tiene una estructura muy común por lo menos para los parámetros de Hollywood es difícil encontrarle algún género. Hay gente que dice que es un drama documental hay otros que dicen que es un western a mí incluso me dan más vibes como de una rude movie este tipo de películas en las que no existe una motivación o meta concreta más que rodar por la carretera y ese viaje sucede en dos vertientes tanto físicamente como emocionalmente le sirve a los protagonistas para comprenderse mejor a ellos mismos y crecer en consecuencia. Esto al principio pareciera no ocurrirle a Fern porque nos damos cuenta como a pesar de que en varios momentos se le sugiere ayuda para retomar su estilo de vida más normal por decirlo así ella se niega y siempre regresa a la carretera. En parte por gusto sí pero luego nos empezamos a dar cuenta que también es para huir de los fantasmas del pasado de todos esos recuerdos que al vivir con ella no le permiten avanzar. Hay una parte en la que dicen algo así como que los recuerdos son una forma de vivir pero que hay que tener cuidado porque puedes terminar viviendo de puros recuerdos. Y esto es lo que le pasa a la protagonista hasta que después de varias experiencias y varias charlas sobre todo en una última con este gurú de los viajes en furgoneta ella termina aprendiendo que debe dejar de huir y enfrentar su pasado para lograr superarlo. Creo que todos tenemos fantasmas todos tenemos por lo menos una persona que se nos fue y que nos dejó un hueco en nuestros corazones. Seguramente estás pensando en alguien. Sobre todo en estas fechas y en estas circunstancias en las que tantas familias se han quedado incompletas. El mensaje de esta película me parece por lo menos reconfortante. Hay una parte en donde este señor le dice a Fern que los nómadas no se despiden de sus conocidos porque siempre terminan encontrándoselos de nuevo. Solo se dicen te veo en el camino. En nuestra vida siempre habrá personas que entran y salen. Cosas que llegan y se van. Y no podemos hacer nada. La única manera de regresarlos es a través de los recuerdos pero tampoco podemos vivir de recuerdos. No es justo para nosotros mismos. Tenemos que seguir avanzando. Por más difícil que parezca y al rato mucho o poco tiempo después inesperadamente nos volveremos a encontrar así en el camino. Pero como siempre les digo gente esta solo es mi opinión y me gustaría saber la suya así que pónganmela en los comentarios qué les parece esta película o si no la han visto cuéntenme si tienen ganas de verla. Sin más que decir gente muchas gracias por llegar hasta esta parte del video ya saben que si me quieren ayudar pueden darle un like también compartirlo con sus amigos a través de sus redes sociales. Si no se han suscrito a este canal los invito para que lo hagan y que activen la campanita para que les llegue una notificación cada que yo suba un nuevo video ¿vale? Ahí vamos más o menos en la mitad de las reseñas que tenemos que hacer para antes de que se estrenen los Oscars entonces estén al pendientes de este canal. Sin más que decir yo los veo en el siguiente ¿vale? Los quiero y ¡Chao!